hola cómo están espero que muy bien he vuelto por aquí esta vez con una idea para los recién nacidos si tienen que hacerle un regalito algún familiar o si están esperando un bebé y es un nido para dormir no sé bien si lo llaman de otra manera en sus países es una especie de cunita que es ideal para los bebés recién nacidos ya que lo contienen súper bien y se pueden pueden ponerlo no sé arriba del sillón arriba de la cama en diferentes lugares y el bebé va a estar ahí seguro para hacerlo van a necesitar solamente dos retazos de tela de un metro cada uno yo en mi caso usé una estampada y una lista pueden hacer como ustedes quieran tres metros de cinta 10 tres metros de alguna cuerda cordón en este caso elegí uno de algodón un poco rústico un metro de velcro que sea al tono hilo al tono alfileres tijera centímetro esto es todo obviamente y para el relleno de este nido vamos a necesitar goma espuma yo directamente compré almohadones y con tres almohadones estuve bien para el molde lo vamos a hacer con medidas no necesitamos descargar ningún patrón haremos un rectángulo de 107 centímetros por 15 si es como una tirita va a quedar y vamos ahora a medir desde este punto hacia abajo 18 centímetros en este caso vamos a armar la el patrón de lo que es la mitad de nuestro nido ahora van a ver cuando cuando termine de dibujarlo bajaremos aquí otros 15 centímetros unimos unimos vamos ahora a volver a marcar 18 para abajo también así vamos también a unir vamos a hacer la parte de abajo subimos 15 centímetros trazamos la recta vamos a marcar las formas redondeadas de nuestro nido de esta manera fíjense bien de qué línea hacia qué línea voy así y nos va a quedar esta formita redondeada que es la formita típica del nidito y ahora en la parte de abajo solamente vamos a utilizar este cuadrante vamos a marcar las mitades y hacer como una especie de cruz para guiarnos y hacer la formita redondeada solamente en ese borde así también lo pueden hacer a ojo esto no es muy difícil perfecto la marcamos todo ahí bueno ya casi está nos falta solamente agregar unos centímetros para lo que sería la parte del colchón yo le pongo 2 centímetros y voy a hacer como una diagonalcita ahí para que luego sea más fácil de coser le agregamos un margen de 1 centímetro a todo no yo le agregue 2 centímetros perdón y ahora sí lo cortamos ven que es exactamente la mitad atente acá corten así hagan como un tajito no lleguen hasta el fondo fondo y ahora vamos a cortarlo esto una vez en la tela de arriba y una vez en la tela de abajo les aviso que el nido es reversible así que elijan dos telas lindas y vamos a volver a cortar el molde esta vez porque ya no lo necesitamos entero vamos a sacar la parte del medio bueno vamos con el paso 1 de la preparación guardamos los moldes para después fíjense el derecho y el reverso de la tela y pongan los derechos enfrentados tómense su tiempo para dejar esto bien como borde con borde márquenlo con alfileres tómense su tiempo también para hacer el trabajo disfrútenlo yo si bien lo pongo como en acelerado es para que no sea muy tedioso mostrárselos a ustedes recuerden que pueden si quieren acá abajo en la ruedita de youtube cambiar la velocidad y ponerlo más lento bueno una vez que lo tienen así vamos a recordar que vamos a empezar a coser desde aquí miren bien desde dónde todo alrededor sí todo por aquí hasta la mitad del otro circulito hay que dejar abierto todo esto porque es por ahí que vamos a meter el colchón y vamos a rellenar entonces acá ya les muestro cómo quedó cosido lo cosí con una recta normal con un hilo al tono y ahora vamos a poner lo que sería el velcro que nos va a permitir el acceso al colchón del medio muy simple pueden doblar como doblo yo y después coser el velcro ahí no se olviden de poner un costadito de cada tipo de velcro no pongan las dos veces el mismo porque no van a cerrar y le hacen como un rectángulo cosen todo el borde del velcro y si no le pueden hacer como doble dobladillo para que quede más prolijito y no se destilache la tela y luego colocan el velcro vamos a hacer eso acá les voy a mostrar como lo coso para que vean voy doblando la tela ven la tengo ahí con alfileres y justo por el mismo lugar donde pego la tela pego el velcro puntada recta normal tranqui cuanto más tratan de apurrar la costura es cuando más nos sale cuanto más se nos dificulta bueno nos va a quedar así ahora vamos a dar vuelta para ver como nos quedó lo ponemos bien derechito todo y en este caso lo que vamos a hacer es pegar el bies escondiendo toda la costura de las dos telas vamos a dejar un centímetro desde donde empezamos a unir hacemos un doblez para que no se vea el borde preparamos el bies y dejamos simplemente apoyado el bies ven lo vamos apoyando todo con alfileres estirando bien las telas de abajo que queden bien derechitas lo más derechas posibles en todo caso que nos va a complicar un poco en las partes redondeadas pero después en el centro ya va a ser mucho más fácil todo por acá y lo ponemos todo 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 hasta llegar al otro extremo y lo van a pegar de esta manera ven escondiendo la unión de las dos telas aplasten la costura de abajo y le ponen una recta lo más cerca del borde del bies posible de un lado y lo mismo del otro lado bastante largo este proceso porque son como dos metros y medio de costura que hacemos y ahora yo ya voy por el otro lado no van a tener problemas porque por eso necesitamos un bies el bies como que se adapta a la forma de la tela súper bien no va a hacer arrugas ni nada bueno nos va a quedar así toda la tirita esta que es por la que va a pasar el cordón una vez que la tenemos terminada vamos a pasar a poner nuestro cordón y para pasarlo vamos a ayudarnos de un alfiler de gancho cuanto más grande mejor yo agarro el cordoncito y le pongo en el extremo y ahora lo empiezo a pasar esto con mucha paciencia pero se puede por eso está bueno que el trabajo sea para alguien para regalar o para nuestro bebé o para no sé porque así el trabajo va a valer la pena digamos se nos va a hacer como mucho más ameno el trabajo bueno pasamos todo el cordón todo, todo, todo después estiramos dejamos sin arrugas la forma de nuestro nido porque tenemos que seguir trabajando en él una vez que nos queda así lo acomodamos bien cerramos bien exacto donde iría porque tenemos que hacer un paso importante ahora que es el de unir las dos telas en base al molde que tenemos los ponemos en el centro donde iría el colchón así y vamos a marcar el borde y poner alfileres agarrando las dos telas acá lo importante es que vamos a coser uniendo las dos telas para generar como un tubo que es el tubo por el que vamos a rellenar y hacer el borde del nido ¿sí? nos va a quedar así vamos a dejar abierto ahí eso no cierren para luego rellenar bueno acá van a entender un poco mejor quedó todo cosido las dos telas unidas ¿ven? con la forma redondeada y acá ya rellené un costado un lateral vamos a rellenar el otro desarmé los hormoncitos estos me salió mucho más barato hacer eso que comprar directamente la espuma bueno empezamos a rellenar 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 esto es un poco intuitivo cuanto más ponga mejor porque siempre tiende a bajar esto y una vez que rellenamos ¿ven que esos extremos nos quedaron abiertos? vamos a coserlos metiendo los bordes para adentro esa parte me olvidé de filmarla o no sé qué pasó con el video pero bueno creo que me van a entender seguimos rellenando y ahí ya les muestro cómo está directamente ya cerrado ¿ven? lo hice con la máquina no lo pueden hacer a mano aparte de cerrar ahí perfecto ven que nos falta ahora poner el colchoncito acá en el medio o bien compran ya un colchón y lo cortan en esa medida o si no pueden hacerlo como lo hice yo con tela directamente con el molde que teníamos lo dibujamos de los dos lados claramente con la tela por dos yo no dejé margen ni nada así me quedaba un poquito más chiquito a propósito acá lo corto ya tengo dos telitas puestas esto con cualquier tela que tengan no hace falta que usen la misma tela porque esto no se va a ver una vez que lo tenemos cortado lo vamos a coser todo por el borde pero dejando abierto abajo un poquito para rellenar con la espuma con la guata no sé como quieran llamarla ven dejamos abierto ahí aproximadamente 5 centímetros una cosa así una vez que lo tienen así lo rellenamos y lo cerramos y listo ya tenemos el colchoncito armado y ahora vamos a meterlo por ahí por nuestro acceso abrimos el velcro y entra perfecto y lo que tiene de bueno esto es que si se mancha o algo pueden sacar el relleno lavarlo y cambiarlo lo acomodamos bien contra los bordes y cerramos y listo ya está este es nuestro nido no hay mucho más para hacer solamente darle forma cerrando los cordones presionando tirando van a ver que se cierra ahí se hace exactamente como un huevito y le hacen un nudo y listo después lo acomodan un poquito más nos va a quedar así les voy a mostrar acá que también se puede poner al revés es revertible cosa que nos va a dar como más posibilidades de uso si se mancha de un lado lo pueden dar vuelta y seguir usando antes de lavarlo también queda bueno de este lado bueno vamos a hacer ahora un cuadradito esta parte que les muestro acá es opcional es un cuadradito de exactamente aproximadamente 20 centímetros por 40 o por 35 de las mismas telas que usamos de un lado puse estampa del otro lado puse lisa que va a servir para cerrar la parte donde está el nudo no sé una decoración una almohadita si quieren llámenlo o lo cosemos este cuadradito dejamos abierto lo rellenamos hacemos lo mismo que hicimos para el colchón pero lo rellenamos con poquita espuma no mucha no tiene que quedar como un almohadón es solamente para que quede un poquito inflado ven que yo pongo poquita lo que sí hay que distribuirla bien esta y ahí lo van a cerrar con alfileres primero y le van a poner un velcro de un lado un velcro no sé un poquito más chico que el extremo el velcro lo ponen del extremo más chiquito más finito así de un lado un pedacito y del otro lado donde tiene que pegar el otro pedacito lo cosemos y eso es todo nos va a quedar así yo le hice como un matelace no sé se me ocurrió para que quede mejor distribuido la guata de adentro es muy fácil de hacer eso toman unas medidas hacen unas rayas con el lápiz y después siguen con la máquina y con esto lo que van a hacer es ponerlo ven en esta parte donde nos queda como un agujero acá para esconder también los cordones no sé porque pueden llegar a molestar al bebé se me ocurrió después si lo hacen por si díganme si esto es útil o no si lo pusieron o no y demás pero se me ocurre que con este mismo trabajo pueden hacer como una pequeña mantita un almohadoncito y nada un plus para el regalito o para la espero que les haya gustado mucho eso es todo me parece que es súper sencillo pero da un resultado como espectacular así que ojalá que se animen a hacerlo y que les sea de mucha utilidad no se olviden de suscribirse al canal y ayudarme como siempre con sus likes nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.